El 17 de marzo de 1992, el 18 de julio de 1994, dos atentados se sumó a la historia argentina. Se acabó el sueño, se comenzó la pesadilla. Conmemoramos en este acto, organizado por la Municipalidad de Santa Fe, en forma conjunta con nuestra filial DAIA y bajo la consigna, porque tenemos memoria, exigimos justicia, el aún hoy impune atentado a la serie de la AMIA DAIA en nuestro país. 27 años hemos dicho, como hoy presente al nombrar a Danilo Villaverde, única víctima santafesina. Al escuchar los nombres de las restantes 84 víctimas. 85 al incorporar al fiscal Alberto Nisman como una víctima más del atentado. La impunidad vigente no permite cicatizar la idea, como hemos querido y hemos dicho reiteradamente, es una asignatura pendiente de nuestra democracia para con la sociedad argentina en su conjunto. 27 años después, el espanto vuelve a estar a flor de piel en cada una de las víctimas, en cada uno de los sobrevivientes, en cada uno de sus familiares, familiares que tuvieron que soportar el incalificable insulto de un alto funcionario nacional, al imputarles no quieren conocer la verdad, verdad y justicia por la que han bregado incansable y estoicamente durante 27 años. No son ellos precisamente los que no quieren conocer la verdad. La memoria aparece como el último recurso frente a la desidia de la justicia, frente a la desidia de los gobiernos, frente a la desidia de una sociedad encaminada a olvidar los atentados. Y sabemos que un pueblo sin memoria es un pueblo condenado a repetir su pasado. La memoria no nos ata al pasado, nos ayuda a construir el futuro. La memoria debe empujar a la justicia, justicia de la que nos avergonzamos, al percibirla absolutamente dependiente del poder de turno. El año pasado hicimos el acto bajo la consigna de que la justicia no se lave las manos. Lamentablemente no tuvimos éxito y seguimos en la misma situación.